Y bueno, tenemos habitaciones que tienen baño privado y también cuentan con kitchenette, con los utensilios mínimos, digamos, para que el huésped pueda prepararse algo para cenar o pueda desayunar en la habitación si necesita trabajar. Bien, contanos un poco cómo está la ocupación. ¿Ya estamos terminando esta primera semana de vacaciones de invierno? Bueno, nosotros tuvimos bastante ocupación, más que nada los fines de semana. Ahora hay un campeonato de minibásquet, entonces estamos con mucha gente de otras provincias y también de Paraguay. ¿Están colmando las expectativas estas vacaciones? Dependiendo de la fecha tenemos mayor o menor ocupación, pero sí, la verdad es que hay mucha gente. Lo que hay, a diferencia de otros años, es que las reservas antes se hacían con más anticipación y ahora nosotros tenemos mucha gente que viene de paso para ir a cataratas, para ir a salta, también vienen a quedarse a corrientes varios días, pero las reservas se van haciendo... tenemos muchos walk-in, que son llegadas en el día sin reserva previa. Aprovechando este tiempo de vacaciones para nuestros turistas, que este año bastante bajo el movimiento turístico, a comparación de otros años, otros años hubo más movimiento, más gente que venía por turismo, ahora está bastante bajo todo lo que sea turismo. Hay un turista que es habitué de las vacaciones, sobre todo aquí en Corrientes, que es el de Paraguay. ¿Cómo está el turismo paraguayo? Nosotros con el turismo paraguayo, este último tiempo hubo mucha baja en eso. Por ejemplo, muchos vienen para ir a Empedrado, para ir a Paso de la Patria, algunos para dar un paseo hasta Itatí también. O sea, por ahí como que ellos ya vienen con lo que quieren hacer, más allá de lo que se les ofrezca, que por ahí también mucho no podemos ofrecer porque no depende de nosotros, y por ahí ofrecemos y el que tiene que recibir nuestra oferta, digamos, no está disponible. ¿Qué perspectiva tienen para lo que resta de las vacaciones? Y para lo que resta de las vacaciones está habiendo poco movimiento, o sea, hay poca consulta, pero sí como que están surgiendo algunos eventos que con esos eventos, por ejemplo, nosotros estamos teniendo ocupación, estamos teniendo, para lo que viene la semana próxima, estamos teniendo ya un 50% de reservas.